Y Marisela Bastida nos platica de una alternativa ecológica que un arquitecto de la UNAM desarrolla para la construcción de cimientos. Ponga atención, es muy interesante. ¿Imaginas que bajo tu hogar, en lugar de haber suelo y tierra, existan solo botellas de PET? Esto ya casi es una realidad, y es que investigadores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México realizan desde hace dos años estudios que consisten en quitar pedazos de suelo para colocar botellas de plástico unidas. En el laboratorio han concluido que el PET aguanta viviendas de dos pisos y 1.5 toneladas por metro cuadrado. Se utilizarían, por ejemplo, para viviendas de uno o dos niveles, en los cuales, para evitar asentamientos, se saca una parte del suelo y se mete estos envases con su tapa, que prácticamente no pesan nada, y se puede construir una vivienda hasta casi de dos niveles sobre ellos, lo cual es bastante interesante porque, aparte de que se reduce el impacto ambiental, se reduce el impacto que generan las obras geotécnicas, que también es bastante grande. Liliana Muñoz, ingeniera civil, exalumna de la Facultad de Arquitectura, es quien ha llevado junto con el doctor Botero algunos estudios en este tema. Esta es la máquina MTS donde hicimos las pruebas estáticas, que es lo que llevamos del proyecto hasta ahorita. Y aquí lo que pasa, ponemos los envases vacíos, que es el uso que se les está dando después de consumir el líquido que tienen en el interior. Y lo que se hace es que se va aplicando una carga que va bajando sobre el eje vertical del envase con velocidad constante. Entonces, esta prueba lo que nos va a decir es cuál es la carga máxima que resiste cada envase. Y es que en el año 2010, México se convirtió en el primer país consumidor de agua embotellada en el mundo, segundo en consumo de refrescos, por ello la importancia de utilizar este plástico. Reportó Marisela Bastida.